Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Hoy estamos desde un gran lugar en la ciudad de Pereira. Les queremos recomendar que es prácticamente nuevo, Mario. El Mall El Tigre Cerritos. ¿Por qué digo nuevo? Porque está en servicio a toda la comunidad desde el segundo semestre del año 2022. Mario, ¿cómo estás? Bien, Andrea. Muy contento, como tú dices, porque aquí en este mall van a encontrar además buena gastronomía, un buen café. Aquí hay unos cafés especiales bien buenos, bien sabrosos, como les gusta a la gente de nuestro eje cafetero. Pero también hay pizzería, bueno, hay varios productos para degustar en familia. Así es, y definitivamente está muy bien ubicado porque estamos aquí nomás al lado de la carretera principal. Un gran lugar para que ustedes disfruten, como muy bien lo acaba de decir Mario, gastronomía, postres, café. Así que por aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.